¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí le han tenido que presentar y de repente amigos Ojo, y no tan antes de que empiece la partida No quiero que empiecen a saltar con Ay, que soberbio Etc, etc, etc La partida es en pura joda amigos Cuando digo que soy el mejor etc, etc, etc Era en pura joda Así que no se la tomen a mal y Solo disfruten de la partida y si quieren más como estas Pero conmigo si comentarlas Tengan acá abajo en sus comentarios y reojo Nada de nenas de Ay, que soberbio, puro, puro gays No, todo es joda Nos vemos amigos en un próximo video Bye Bienvenidos a la grieta del invocador 30 segundos para los súbditos Se han que mirar los súbditos Llevo tanto tiempo desterrada Llevo tanto tiempo desterrada La presión del invocador Y la reina muñeca y sonidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quizás seas menos inútil de lo que pensaba ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, esta es Aprendelo bien, no serás probado de nuevo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Así sucedió Se acabó. La espada es el espejo de su fortaleza. La espada es el espejo de su fortaleza. La espada es el espejo de su fortaleza. La espada es la superioridad de la espada. Encivenen la espada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!